Un momento Adelante Aquí tienes Perfecto, Carlos Son los pétalos más maduros de todo el mundo Perfecto ¿Cuándo me dijiste qué era? Un dólar Tengo Gracias Así es, buen día Me da unos a mí también, por favor Un momento Tome Muchas gracias ¿Cuánto es? Un dólar Un dólar Acá tienes Estoy en plan Y me estamos confundiendo Si tú esperas más tontos que me creen mi plan Es el mejor que hombre tengo ¿Qué es esto? Esto es pintura Esto está verde Dios mío Esta niña me las va a pagar ¡Ey! ¡Ey, niña! Niña ¿Me puedes explicar qué pasa con esto? No, no sé ¿No sabes? Esto está verde Y está pintado Pues le vas a explicar a la policía ¡No! Pues sí ¡Ey! 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 Son los plátanos más amarillos que he visto Por un dólar me parece caro Pero creo que ese niño tiene razón Se ven bastante buenos ¿Pero qué es esto? ¡Esto es pintura! Esa mocosa me la va a pagar Esto no se va a quedar así Doctora, ¿tan mal estoy? Mire, señora camilla A usted le urge la cirugía Es que no tenemos el dinero Y mi hija se la pasa trabajando todo el día Y no se lo merece Ya entiendo, señora Cani Pero ya no puedo hacer nada por usted Ya necesita la operación Yo se lo pago Mire, lamentablemente Tengo que darle otra mala noticia Pues esta consulta sí se la tengo que cobrar Puesto que ya lleva Tres consultas anteriores Que no la he cobrado Considerando su situación Pero entiéndame que yo también Tengo una familia que mantener Mi papá me dijo que necesito cuidar a mi mamá Pues así Y lo estás haciendo muy bien, María Serían 20 dólares Por favor, cuando tengan el dinero Para la operación avísen Que yo voy a estar pendiente, ¿ok? A mí puede vivir así Tengo que hacer algo Voy a grabar, ¿ok? Amén, mi amor Te bendigo Niña, niña Espera, espera No, no María Tranquila, tranquila No pasa nada No pasa nada María ¿Quién está ahí? Mamá, no hay nadie ¿Qué quiere? Mira, vengo a decirte algo Lo que hiciste, bajo cualquier circunstancia, está muy mal, ¿ok? Ajá, ¿y para qué me lo dices? Que si ya yo sé Mira, no vine a decirte aquí las cosas que estás haciendo mal Tú y yo tenemos mucho en común, ¿sabes? Y quiero ayudarte Los ricos no... no importa que uno esté así Mira, como te he dicho, tenemos mucho en común Y tienes mucho talento Y necesito mejorar ese talento para que puedas ayudar a tu madre, ¿ok? ¿En serio? Pues sí, vine a ayudarte, vine a proponerte un negocio ¿Trato? Sí Con que aquí estás, pequeña ratera Tranquilo, tranquilo Se va a la cárcel conmigo, está estafada Podemos hablar, ¿ok? Es más, ¿cuánto es? ¿Cuánto te debe? Yo lo pago, tranquilo, no hay problema, vamos Ya, ¿bien? Ese dinero no resuelve nada Necesito sus disculpas No te voy a decir disculpas, feo Mira, se va a la cárcel conmigo Tranquilo, tranquilo Lo podemos arreglar, tranquilo que es una niña A ver, pequeña Es una oportunidad para ayudar a tu madre Y podemos empezar así Así que tú decides Disculpa ¿Cómo? ¿No te escuché? Disculpa No, ya, está, ¿no? Tienes tu disculpa y aquí está el dinero No descansarás hasta no verte en la cárcel, estafadora Mira, te voy a decir algo Esa actitud que tienes La tienes que cambiar Y de ahora en adelante Ten Vas a anotar todo lo que te estoy diciendo Primera regla El cliente siempre tiene la razón ¿Ok? Las otras te las explico en el camino Vamos Muy bien, pequeño El primer paso que debemos hacer Es intentar usar todos estos plátanos Y no dejar que se pierdan ¿Y cómo? Combatido eso Pero yo no tengo el dinero para pagar eso Es muy caro No te preocupes Es un préstamo Así como le presté al señor Lo hago contigo Cuando tengas el dinero suficiente para pagarme Y cancelarte deuda Lo hace así ya ¿Está bien? Ok Adiós ¿Cuánto sería? Cinco dólares Gracias, mi niña Guau, has ganado mucho dinero Con todos estos días puedo pagar la operación ¿Has ganado mucho dinero? Sí Y puedes pagar la operación también Pero te voy a enseñar la regla número dos Y es que todo vendedor Todo emprendedor Tiene que invertir Para poder crecer ¿Sí me explico? A ver Todo el dinero que tú ganes Lo inviertes Y vas a ganar más Así funciona el negocio Sí, pero con este dinero ya puedo pagar la operación Sí puedes pagar la operación Pero no estamos buscando eso nada más Estamos buscando un cambio de vida Para tu mamá Y para ti Ok, pero con todos estos piétenos ¿Qué vamos a hacer? Bueno, hay que seguir vendiendo Esa es la regla número dos Invertir para seguir creciendo La regla número tres Para ti ¿En serio? ¿Esta ropa nueva? Sí ¿Sabes? La regla número tres depende de la presencia que demuestres en tu negocio De eso va a depender mucho también Mientras mejor te veas, más te compran Bueno, voy a cambiar No te cansas de estafar a la gente, niña ¿O quieres que llame a la policía? Estafadora Ya sabes qué hacer La regla número cuatro ¿Qué crees que estás haciendo? Tome, este batido como cortesía ¿Ahora qué truco es este, niña? Pero es que está buenísimo Está bastante bueno Gracias Mira, mi disculpa, sí Te recomendaré ¿Lo ves? Siempre funciona Sí, ¿ahora qué hacemos con todos estos piátanos? Bueno, no sé ¿No se te ocurre algo? Sí, tengo una idea A ver, niña ¿Viene el señor Sergio a siempre lo que hace? No, no Esta vez es diferente Vengo a ofrecerte disculpas por todo lo del pasado Las veces que fui muy grosero contigo Y me han dicho que tienes unos postres demasiado deliciosos Sí, quiero uno Más allá de que quiero uno Quiero decirte que sabes que en otra cuadra tengo una tienda y Me gustaría comprarte al mayor para así poder vender en mi tienda Porque muchísima gente me ha dicho que tus postres son deliciosos y Me gustaría asociarme contigo, ¿qué piensas? Mira, no tienes que responder nada ahora, pero acá está mi contacto, ¿sí? Ok ¿Me llamas cualquier cosa? No me Muchísimas más gracias, hija Que Dios te bendiga Muy bien Te felicito Mira cómo ha crecido el negocio Sí Y esos postres, pues Llegó que se venden como pan caliente porque llegaron a su negocio y él se enteró y ahora quiere asociarte contigo Sí Tu segundo socio Y tú también Así es Así es ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por todo el esfuerzo que has tenido Porque necesito Y todos realmente necesitamos como empresarios a personas como tú Ya puedes pagar la operación de tu madre Sí Con todo este dinero Me alegro ¿Sabes algo? Ya tengo una sorpresa Ok ¿Qué es? Ya la verás Allá viene ¡Mamá! 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 Y al señor Abraham Me contó todo lo que tú has hecho, mi amor Me siento muy orgullosa de ti Y también quiero darle las gracias a él Porque pagó mi operación y pronto me voy a recuperar Muchas gracias No te preocupes Más bien estoy agradecido yo contigo Con ustedes Realmente cuando yo te conocí antes, quiero decir Estaba pasando por una situación muy difícil Pero verte a ti todos los días Trabajar como lo hiciste Me motivó mucho Y yo dije Si una niña como tú Tan pequeña Puede hacerlo Pues yo también Así que bueno Muchísimas gracias a ustedes Gracias a usted señor Abraham No se preocupen Muchísimas gracias Gracias a usted Gracias a usted Gracias a usted Gracias a usted